Juego de troncos Para fliparlo ¿Puedo probarlo o qué, tronco? Chiquita, ¿qué dices, tío? Se te va la perola, colega Perdona Para ti tengo otro trono Está ahí detrás Cógelo Hombre Cógelo No tengo yo mucha movimiento Pero que me estás contando, tronco Pero esto qué es, tronco Pero... ¡Exacto, mi vida! Es... Pero, tronco, ¿esto qué es? Qué cabrón Es un tronito pequeño Yo también he encargado Como las tiendas de juguetes La puerta grande Y la puerta pequeña Que te me calles la boca, tronco Yo he encargado también una corona para ti ¿Ah, sí? Es un anillo de Saturno Me lo traes la semana que viene No me jodas, tronco No te rayes, tronco ¿Eh? ¿Que no te acordabas de llamarme, tronco? Ya ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? Dime a qué has venido Pues hablando claro, tronco Que yo a ti no te voy a engañar para nada Que me molaría ser hermano del rey, tronco Bueno, hermano del rey, dice Pues si está pillado, tronco ¿Cómo has te pillado la mano, tronco? Pues sí ¿En una puerta? Pues sí Lo que quieres es saber algo del rey Queda cadera del rey Que sigue vacante Eso está bueno Por cierto, han llegado noticias más allá del muro, tronco ¿En cuervo? ¿Vía cuervo? ¿De cuervo? No, por 20 Han llegado No me jodas La calésia ha arrasado a otra ciudad con la movida, ¿sabes? Qué peligro tiene la rubiaca, tronco ¿Cómo ha sido con sus dragones? No, ha sido con su carro Lo aparcó en un carril bus y se dio a la fuga, tronco Una... Oigo como una lluvia de piedras Bueno, cuéntame más ¿Qué ha pasado con la calésia? Una cosa te digo, colega El indulto is coming Descarado Bueno, tronco Que me está rayando la cabeza Y he quedado con la peña Me piro, tronco ¿Sí? ¿Al desembarco del rey, tronco? No, a escalar el muro con Jesús Calleja No te jode, tronco Pues claro que sí, tronco Voy al desembarco del rey, tronco Hombre, no me jodas Vale, vale Si sabes dónde... Si sabes, tronco Bueno... Si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Ya, vale Que tienes la piel muy fina Bueno, pues en lo que hay me da mucho sol Se me curte, ¿eh? Porque siempre termina la frase diciendo tronco ¿No? ¿Tronco? ¿Qué chapas eres, macho, tronco? Pues... Tronco, macho Mira, me piro Vale ¿Tú no te piras? Yo sí Luego... Tira tú que vas más rápido Yo luego me piro también, tronco No sabes qué, no me voy ya porque me va a dar la cena ¡Eh! 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 Pero... Bob, ahora soy el rey Tronco, quien va... Quien va a Invernalia, pierde su silla Eso no rima, tronco Pues... Que le corten la cabeza No, no, no Que le corten el tronco Tronco ¡Venga! Se te va la flapa, tronco Que lo sepas A ver, arregando ¡Venga por ti!